Hola, ¿qué tal? Soy Emerson Carucha Fittipaldi, desde la galaxia de Trulalá. Hoy les quiero hablar de la jugada más insólita de la historia de los mundiales. ¿Cuál es? No sé cuál es. Si no estudian, si no repasan, no vamos a ningún lado. Esto no funciona. ¿Cuál es? Esta es. Mirá, Switcher Master, por favor. Esta jugada digna de un nene de 5 años que recién comienza en una escurita de fútbol la hizo Muepu Ilunga, un defensor de la selección de Zaire que en ese mundial de 1974 debutaba en la historia de los mundiales y enfrentaba en ese partido a Brasil, el vigente campeón. Todos se rieron, todos se burlaron de Ilunga y de los zaireños. ¿Pero saben qué? No hay que reírse tanto. Porque detrás de ese tiro libre está la historia de un dictador sanguinario, un país que cambió 5 veces de nombre, un técnico extranjero, brujos y una deuda impada. Esta es la historia de la selección de Zaire, de Muepu Ilunga. La historia de los leopardos, papá. Aquí está el felino, el chagás, ¡Leo Pardo! Zaire fue Zaire solo entre 1971 y 1997 por obra y gracia del dictador Mobutu C. Seseco. ¿Cómo dijo? Ahora, Zaire es la República Democrática del Congo y tiene una camiseta como la de Arsenal de Sarandí. Y antes del 71 también en la República Democrática del Congo. Y antes de eso, desde su independencia en 1960, fue República del Congo o Congo Leopoldville. Y antes de eso fue el Congo Belga, una colonia. Y antes de eso fue el Estado Libre del Congo, que de libre no tenía ni un poco. Este Estado era propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. O sea, no era de Bélgica. Eran 2 millones de kilómetros cuadrados de Leo. Y Leo aprovechó para arrasar riquezas y exterminar nativos. ¡Pará! Cuando lo pararon, ya había entre 5 y 10 millones de muertos en 25 años. Pero volvamos al fútbol. Los leopardos habían armado un lindo equipo con un título en la Copa Africana del 68, un cuarto puesto en el 72 y otra vez el título en el 74. Un torneo legendario en el que su estrella máxima, Malumba Ndaye, convirtió 9 goles. Récord aún imbatido tras 46 años. Las dos finales contra Zambia terminaron 2-2 y 2-0 y Malumba metió las cuatro pepas. Pero Zaire había alcanzado la gloria futbolera unos meses atrás. El 9 de diciembre de 1973 le ganó 3-0 a Marruecos en las eliminatorias y tras dejar en el camino a Togo, Camerún, Ghana y Zambia, metió por primera vez a una selección subsahariana en un mundial. Y como buen dictador, Mobutu Cese Seco aprovechó el Fogart. ¿Quién era Mobutu? Te lo debo porque no estoy en el tema. Bueno, por lo general se lo conoce como un militar, cleptócrato, corrupto, sanguinario y personalista. Y parece que el señor del gorrito Animal Print no tenía una visión muy distinta. Se había puesto de nombre él mismo... Mobutu Cese Seco Cucumbendu Wasabanga. ...lo que significa el guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista dejando el fuego a su paso. O sea, te lo advirtió. Mobutu manejaba el tema deportivo de Taco. Con él, Don King hizo su primer gran negocio en el boxeo. La pelea Ali-Foreman en Kinshasa. La famosa Rumble in the Jungle. 5 millones de dólares de bolsa para cada boxeador. 10 palos que puso obviamente el del gorrito Animal Print. El guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista dejando el fuego a su paso, llenó a la selección de saire de regalos y promesas de dinero. Algunos regalos se hicieron efectivos. Recibieron un auto por la Copa África del 74. Pero la viva nunca apareció. Pagá la plata. En definitiva, los leopardos no eran unos pibes que aprendieron las reglas el día anterior al comienzo del Mundial de Alemania. Y tenían un DT con experiencia. El ex arquero de la selección de Yugoslavia, Blagoje Bidinic. Un prócer de los tres palos, solo opacado porque fue contemporáneo de la araña negra Lev Yassin. A saire no le fue tan mal en el debut en Alemania 74. Es más o menos. 0-2 ante Escocia, aunque hay que reconocer que no resultó goleada por la formidable actuación del arquero Kasadi Mwamba, el fillol subsahariano. Muy bien el pacto. La verdad que la previa del partido con Yugoslavia, el segundo, fue un verdadero caos. Los jugadores querían cobrar esa deuda prometida. Nadie les mandaba la plata. Mobutu, en lugar de mandar a un ministro con dinero, les mandó a un grupo de brujos para que ayudaran al equipo. Y cuando llegaron los brujos, el técnico, que era yugoslavo, dijo no, no, esta gente acá no entra. Los brujos se enojaron, maldijeron al equipo y dijeron que el técnico había vendido a sus compatriotas toda la táctica para enfrentar ese partido. Los jugadores amenazaron con no jugar, pero los convencieron. Así y todo, no llegaron al partido con el mejor espíritu. Un enviado de Mobutu dio la charla previa al partido y metió mano en el equipo. La plata siguió ausente y en el partido se notó que algo pasaba. A los 14 minutos, los leopardos perdían 3-0 y a los 21, insólitamente, cambiaron al arquero Kasadi Mwamba, la figura ante los escoceses. Dos minutos más tarde, Mwepo y Lunga agredió al referí colombiano Omar Delgado. Como estaba de espaldas y no supo quién había sido, Delgado echó al primero que encontró, al goleador Malum Bandaye, el de los cuatro goles en la final de la Copa África. Todo se demoronó. Vinieron seis goles más. Resultado final, 9-0. Antes del partido contra Brasil, gente de la guardia presidencial de Mobutu se presentó en el hotel y sin testigos amenazaron al plantel. Si pierden por cuatro goles o más, no vuelvan a casa. Y en boca de Mobutu, eso no significaba nada bueno. ¡Vamos, rajemo! Para colmo, los brasileños necesitaban tres goles para pasar a la ronda. En el partido hubo mucho nerviosismo de ambos lados, porque recién a los 21 del segundo tiempo, Brasil pudo anotar el segundo gol. Gol dije. ¡Aluminio dije! Golazo de Rivelinio desde afuera del área. Y a los 33 del complemento, el momento mágico de los mundiales. Tiro libre para Brasil, la posibilidad del 3-0, escaramuzas en la barrera, pitazo del colombiano y Muepe y Lunga, el que debió haber sido echado contra Yugoslavia, hace lo inesperado. No fue desconocimiento, fue miedo. El tercero de Brasil llegó un minuto más tarde, una especie de venganza del maracanazo. Un gol de Vladomiro al primer palo, abajo, igual que el que Gigi Ale hizo a Barbosa en el 50. Final 3-0. Brasil clasificado y los leopardos pudieron volver a casa. Esa generación del fútbol saireño, una especie de generación dorada porque habían ganado la Copa del África y habían clasificado por primera vez a un mundial, se empezó a diluir. Se fue perdiendo. Como también se fue diluyendo el gobierno de Mobutu, que había arrancado en el poder en 1965 y terminó en 1997. Antes de que Saire desapareciera, en 1997, con la caída de Mobutu, los leopardos hicieron una gira algo extraña, por acá, por Argentina. Jugaron tres partidos, contra el Boys, Argentinos Juniors y Banfield. Los ganaron todos. Pero nada pudieron hacer contra el olvido. La mayoría terminó pobre, sin un lugar donde estar, sin ser recordados hasta su muerte. Muepu y Lunga fue uno de los pocos que zafó porque cada tanto alguien lo llama para hacer algo para la televisión. ¿Qué se imaginan que es? Sí, la repetición de la jugada insólita. Soy Emerson Carucha Fittipardi y estudien para la próxima porque tomo orales por orden alfabético. No podía ser de otra manera, nene.